Radio Noticias 99.9 Ayer lo charlamos un poco en el Consejo, se votó para la vuelta a la banca del Concejal García, que en principio había tomado licencia hasta fin de su mandato, que es en el año 2017, pero bueno, está dentro de sus derechos pedir que se deje sin efecto esa licencia y volver a su lugar, que es la banca, de acuerdo a los resultados electorales que obtuvo en su momento. Yo, es algo que, digamos, tendrá que responder él. Lo que sí yo te puedo decir es que mi camino, desde que yo asumí la banca, lo inicié en el PRO, con la Concejal Merifino, con la Concejal Cavallini y con el Concejal Natalicia. Nosotros lo comunicamos al doctor García, como líder de nuestro espacio. En principio él estuvo de acuerdo con esa decisión nuestra de caminar la quinta sección electoral con el PRO, de acompañar a María Eugenia Vidal en este armado provincial. Pero después, bueno, no solo él, sino también su entorno, tuvieron algunas diferencias, sobre todo lo que tiene que ver con el espacio de Cambiemos. Son notorias las declaraciones que han tenido, tanto él como gente que lo acompaña, tanto concejales como miembros de su bloque, que han mantenido situaciones contradictorias, en cuanto a veces discursivamente manifiesta que son de Cambiemos, pero en los hechos realmente tienen manifestaciones o tienen dichos en contra de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Macri, que obviamente son los referentes de Cambiemos y con más razón los referentes del PRO. Ayer terminé mi mandato como concejal y bueno, yo la verdad que muy agradecida a mis compañeros que me han honrado para seguir al frente del bloque, que en realidad es un trabajo que yo ejercí durante muchos años en el Consejo Deliberante, en otras épocas, inclusive con el mismo presidente que tenemos hoy del Consejo Deliberante, el ingeniero de Ubaña, cuando yo acompañaba políticamente al concejal Fernández y al concejal Girvan. Bueno, eso es una decisión que tendrán que tomar en el espacio que se encuentra Matías Porta, porque evidentemente Matías Porta en este momento no forma parte de nuestro bloque, así que esa respuesta te la tendrán que dar los referentes que trabajan junto a Matías Porta. Somos Radio Noticias 99.9 ¡Gracias!